En los últimos días Keylor Navas ha sido tendencia después del partido que perdió el PSG ante el Barcelona en la ida de los cuartos de final en donde Gianluigi Donnarumma, el portero italiano titular indiscutible en el Paris Saint Germain cometió errores gravísimos que al final le terminaron costando perder este tan importante compromiso ante un Barcelona que supo aprovechar estos errores y los convirtió en goles En ese sentido amigos, crece la presión para que Luis Enrique decida utilizar a Keylor Navas como titular pues recordemos que ya son varios años en los que Navas no aparece en la Champions League y es que bueno, las últimas 13 ediciones Navas ha estado ausente producto de lo que le han hecho en el PSG En ese sentido amigos, la presión crece, medios europeos, aficionados, los mismos del PSG piden que Gianluigi Donnarumma no esté para este partido tan importante que será el de vuelta en donde se va a definir el clasificado a las semifinales pero en el Camp Nou lugar al cual Keylor Navas ha visitado constantemente durante varios años después de haber estado con el Real Madrid y es que bueno, hasta la Liga de Francia se ha puesto de lado de Keylor Navas para meter presión y así el jugador regrese al terreno de juego tras la desastrosa actuación por parte de Gianluigi Donnarumma En un posteo en redes sociales, la Liga de Francia se puso de lado de Keylor Navas pidiéndole a todos los aficionados de la Liga de Navas que definan a Navas con una sola palabra todo esto mostrándole su apoyo para que el guardameta aparezca como titular para el compromiso de vuelta y es que solo vean esta imagen amigos, todos los títulos que ha ganado Keylor Navas si lo comparamos con Donnarumma, no tienen ni la mitad de lo que ha logrado Keylor Navas en toda su carrera y aún así se dan el lujo de menospreciarlo en el fútbol de Francia así que amigos, vamos a estar pendientes que decide el técnico Luis Enrique para este partido de vuelta seguramente habrán cambios, vamos a ver si en el arco decide utilizar a Keylor Navas más allá de que no lo ha utilizado lo suficiente en los últimos compromisos así que amigos, ¿creen ustedes que Luis Enrique le dará su oportunidad a Keylor Navas? déjamelo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video ¡Gracias por ver el video!